Vamos a acompañar esto con muchas, muchas verduras, con diferentes... ¿Qué estás comiendo? Una de estas. Una avellana. Una avellana. Ahí va. Me gusta las avellanas. Es obvio. Y aparte está tostada esa. Es para terminar. Las avellanas van tostadas. Las avellanas van tostadas. Bueno, chapa las chapas, ¿no? Bien caliente. Chapa las chapas, bien pan. Tenemos repollos, cebollas, ajos, avellanas que voy a usar mati, puerro, cebolla de verdeo, peras, limón, manzana, zapatito, cebolla roja. Hacemos de todo. Vamos a empezar primero, mirá, esto. Qué hermoso, repollo blanco. Me parece que te va a quedar chica, ¿eh? ¿Creés que traigamos otra? Y no sé, me quieren estropear la carrera. ¡Epa! Vamos a poner uno, podemos poner uno en cada uno. No, ¿sabés qué? Luzante bola, claro. Claro, la estaba usando yo, la estaba usando yo. Todo no se puede. La estaba usando yo. Ahí, al ministro, al ministro. Ya está, no pongas más porque no tenemos para el lugar. No porque no hay que ir haciendo diferentes guarniciones. Me gusta todo el repollo. Sí, estamos, podemos ir cambiando. Podemos ir cambiando. ¿Te gustan las avellanas tostadas? ¿Querés que las vaya dándole con el mortero un poquito para achicarlas? Sí, cómo no. Ahora. Gracias, Bani. Siempre tan atenta. Peras. Estamos en época de peras. Hermosas esas peras, ¿eh? Espectacular. Esperas, madame. ¡Pau! ¿O no? El tren para irme a mi casa. Peras. Peras y manzanas verdes. Pensé que las estaba disfrutando. ¿Qué vamos a hacer? Bien turgentes. Habíamos puesto aceite de oliva para los repollos. Sí. Para esto vas a poner un poquín de mantequita. ¡Uy! ¡Qué bien es! Porque, viste, si vamos a comer, vamos a jugar que sea con todas las fichas en el tablero. ¿Qué pasa? ¿Se ríen por las fichas en el tablero? No, no. Todo esto es darle calor porque no queremos cocinar, pasar de cocción. Sí, un calorcito. Los repollos, mirá. Un repollo para que andamos dorados. ¿Todo eso lo vamos a ir poniendo arriba del puré o querés que traiga algo para ir instalando? No, yo te diría, algunos podemos poner ahí si querés. Después traemos una placa aparte. Después traemos una placa. Y siempre está el que, si yo, no me gusta mezclar, no quiero mezclar, ¿qué me estás poniendo? Bueno, entonces, mirá. Gracias, Vani, mi vida. ¿Ves? Solamente este calor. Hermoso dorado ese que tiene las pelas, ¿eh? Sí, y le vamos a poner. ¿Más manteca? Un poquito más. Espectacular. ¿Por qué? Mirá, 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 mirá. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, caliente ahí. Qué lujo, ¿eh? Qué lujete, ¿no? Así, y esto, bueno. Al borde de ser pastelera usted ya, ¿eh? No, 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 no. Sí, no. Esto va a tener un poquito acá de pimienta. Qué rico. Y un poquito de canelita. Espectacular. A vos te gusta mucho el Kevin Meta y acá le estamos metiendo Kevin Meta. Vos estás haciendo una merda más allá. Esa es pica, ¿eh? Esa es pica. Sí. Vos vas a tener una salsita con tomate rallado. Sí. Sí, no, 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 no. Para la del locro, ¿viste? Para eso es la de una yahua. Sí. Tomate rallado. Acá adentro metimos las avellanas tostaditas que se estaba comiendo Lucho y que se estabas comiendo vos. Espectacular. Es una comida. No, te guardo acá. ¿Y entonces? Las molí un poquito con sal, pimienta, ajo y el chilecito. Espectacular. Vamos a poner un poquito de perejil y lo vamos a mezclar con la salsita para terminar con un pique de la verdurita. Que pique. Esto. Voy a ir sacando. Mirá, esta es una cresta. Mirá lo que es eso. Te podemos dar vuelta a este plato. Hermoso está esto. Como me gusta el repollo grillado, repollo a la chapa. Espectacular. Sí, sumo un montón de chilecito. Estas las volvemos a dar vuelta, que tenían la canela, la pimienta y la manteca para un saquito más. ¿Sí? Muy bien, me encanta. Después, las que van quedando, porque vamos a hacer... Otro platito de vegetales. Otro platito de vegetales. Repollitos. Hermosita. Esas las dejás un poquito más. A este repollo, perdón de hecho, ¿eh? Usamos la misma tabla, porque acá no hay contaminación frutada. Nada de carne. Entonces, el repollo, fíjate que solamente le pongo un juguito de limón y un poquito de la piel del limón para intensificar ese sabor. Estas dejalas ahí un poquito más, un poquito, un poquito y yo creo que ya... Así, ¿no? Esta la voy a poner acá. Perfecto. Qué linda esa perita. Qué raro. Y esta te la voy a poner acá. Especial. Vegetarios frutientes, ¿eh? No buscas que tiernice el calcente. No. Simplemente buen dorado antes de meter... Buen dorado y calor. Especial. Vamos, ahora. Otra vez. Gracias, Luton. De nada, Luton. Mira. Un poquito de aceite. ¿De qué? Aceite. Un poquito. Hoy estoy muy francesa. Muy francesa, ¿eh? Con chamar, con chamar. Me gusta, me gusta. Muy francesa. Entonces, voy a poner aceite, manteca. Permiso, ¿eh? Sí, sí. Lo toco un poquito. Te lo iba a cortar, mirá. Ah, cortame rodajas. Rodajas, ¿querés? Me da bolitas, ¿sí? Qué lindo este es el choclo. Hermoso. El choclo con apenas. Apenas. Muy poquito. Muy, muy poquito, sí. No hace falta que lo estuviera. El choclo lo podemos tomar también, ¿eh? Entonces, esto vamos con manteca, aceite. Qué rico esto, ¿eh? Qué rico esto. La gana es pincharlo. La gana es pincharlo así. Comerlo, como la playa. Vamos. A cuatro manos, Matías. Sí. Tenemos acá unos puerritos. Dice que son las mejores cosas, ¿no? Sí, bueno. Unos puerritos que dimos un minuto en agua hirviendo. Sí. Me gusta esto. Guarda que está saltando de boludo. No importa. Aceite y manteca para que salte. Acordate, solo calor. Y estas cebollinas de verdeo en celditas. Bien. Vamos a poner un poquín de este lado. ¿Qué va a ser lo diferente? Porque no estamos inventando la pólvora. Nada. Nada. Vamos a poner... ¿Cómo explota? En realidad, sí, igual. Tiene ángulo de mucho sabor. Sí, le estamos poniendo en los condimentos. Pimienta. Fíjate que no es el sal. Te digo que vegetarianos... Vegetarianos... El plato principal para los vegetarianos... Repollo... Peras... Verdeo... Choclo... Le tirás un huevito a la sartén... Espera, ahora tenemos unos huevos. Hay unos huevitos, Dani. Opa, ay, ay, ay. ¡Tenemos unos huevos! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí, Dani! ¡Claro que sí! Ahora, al choclo, un poquito de azúcar, nada más. Y esto, así, ¿cómo está? Amo el huevo frito, ¿eh? No se va a ir. No hay que ojear a hambre. Mirá qué es eso. Y ese saborcito a manteca que va a tener. Estos cuerritos se van a ir. Mirá. Hermosa función de ese cuerro, madame, gracias, señora. Gracias. Las cebollitas. Ahí, dorándose un poquito también. A lo francesa, ¿eh? ¿Vos dirías? Sí. Unos pelos acá. Unos pelitos. Y ahora, ¿qué hacemos? École, gracias. Un poquito de... ¿De qué? Dejámelo ese fondo. Sí, 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 pero le tengo un bocachito acá. Ahí está. ¿Por qué? Porque vamos a poner un poco más de manteca. Y vamos con repollitos. Perdón, zapallitos. Y ceboza morada. También, a la chapa, todo. La chapa y esto también. Todo es solo calor. Poca cocción. Seguimos con poca cocción. Seguimos tomando. Seguimos con nada. Poca cocción. Pegarle una sustada. Una sustadita. Me encanta cuando se... Ojo que ahí también, ojo que ahí también le podés tirar el huevito y hacerlo revuelto, ¿eh? No. No. No, no me enojé. Pero yo lo escuché, escúcheme. Yo lo dejé que te haga, que te haga carne. Claro. O lo que quería era... Pero debo brillar de calamidad. Claro, debo brillar de calamidad. ¿Te tienes una idea? No, no, una opción. Una opción. Una opción. ¿Cuánto te doy? Dos. Dos. Metamos uno y ahora tiramos otra. Mirá. Venga, venga, venga. Mirá. Esto sería como una picada vegetariana. Sí, la verdad que sí. Un picoteo vegetariano. La verdad que sí. Un picoteo. Qué bien esto. Lo voy a poner acá. Qué bien. Pártelo. Mucho color, ¿eh? Bueno, dame un utensilio para sacar todo esto. Vengo. Venga, un bolsito. Un bolsito. Un bolsito. Ahí va. Entonces, vamos. Zapallitos, cebolla morada dorada, lujo. Acá jugar con lo que haces a la heladera, ¿no? Hoy teníamos estas verduras. Pero las que vos tengas, hasta lechuga a la plancha, cortada en medio, vale y vale un montón. Guau. Bueno, el huevo me gusta. Uy, ¿qué le gusta manteca? No, no, ¿y está? No me conozco. Bueno. ¿Quieres aceite? Un poquín de aceite. Venga, oliva. Venga, oliva. ¡Qué rico esto! Y... Sale huevito. Dame otro. Vengo, vengo, vengo acá. Poné. Mirá, qué faro. Mirá, mirá. 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 Pero... Qué picadita vegetariana, en serio, ¿eh? La verdad. Pimienta. Locura, ¿eh? Esto, carne, pollo, cerdo, carne, pollo, cerdo, pescado, pera, metiste pera, metiste manzana. Al huevo le vamos a poner pimienta, le pusimos, le vamos a poner pimienta, le pusimos, juguito de limón. Hermoso. Mirá. Y le vamos a poner raya de limón, ya te termino, ¿eh? Raye. Ya estoy. Limoncito, jugo de limón. Mati, querido. Hermoso, qué hermoso que hayas cocinado con otro papá. Hermoso para mí, la verdad que siempre es un placer estar con ustedes, es un placer estar acá, obvio. Compartís tus redes porque nosotros te conocemos un montón, pero en casa te quieren conocer más. Y me ponen... Acá, guay. Acá, acá. Me pueden encontrar siempre acá en el programa, obvio que es un placer enorme estar todos los días acá con ustedes, es un placer enorme. Y si no, en Matías Cocinero, o sea, arroba Matías Cocinero en Instagram. Sin gusto. Mirá vos, qué bien que nos salió, ¿eh? Bueno, qué platazo, qué platazo. Gracias, guay, 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 guay. Hablando de Groza, me voy con Martu Sánchez, que está preparadísima para ser una pavlova. Venite, Luchito, mirá.